El 2021 ha entrado por todo lo alto. Comienza haciendole honor al 2020 que felizmente despedimos. Hasta luego, Ari Carmen. Cuando todavía no nos quitamos la resaca de los días festivos y el toque de queda, el presidente Luis Abinader nos sacude como el que quisiera despertar. Nombró el 29 de diciembre a Jaime Marte Martínez en el Consejo Nacional de Drogas. Lo que no entendemos es por qué, si lo nombraron el 29 de diciembre, lo dieron a conocer el 4 de enero. Lo relevante no se queda. Ese Jaime Marte Martínez fue jefe de la Policía Nacional cuando el gobierno de Hipólito Mejía. Hace una eternidad. Hace tanto tiempo que a cualquier ciudadano de a pie se le podría olvidar las circunstancias en que salió de la institución. Pues el señor Marte Martínez protagonizó uno de los escándalos más ridículos de los últimos 30 o 40 años. Resulta que la Fiscalía del Distrito Nacional le acusó de apropiarse de vehículos que fueron robados a ciudadanos. La cosa va más o menos así. Los delincuentes robaban vehículos a los ciudadanos. Los ciudadanos ponían la querella ante la policía. La policía recuperaba esos vehículos, pero no los devolvía a los ciudadanos. Se quedaban con ellos y los usaban, como si fuera un regalo de los Santos Reyes Magos o de la vieja vela. La Fiscalía documentó que en muchos de los casos el supuesto retorno de los vehículos era registrado en el sistema de cómputos del Departamento de Vehículos Robados. Pero en la práctica esto nunca se efectuaba. O sea, anotaban en los registros oficiales que habían entregado los vehículos, pero en realidad no lo hacían. El caso involucró a más de 100 vehículos. Cuando Marte Martínez fue llevado a juicio junto a 38 oficiales de la institución, la Corte dijo que la acusación de la Fiscalía tenía fundamentos insuficientes. El caso se cayó y Marte Martínez y sus compañeros de armas quedaron libres. Como era de esperarse, las críticas por su nombramiento no han cesado. Marte Martínez salió en su defensa y dijo que era un hombre puro, sin mancha y sin cola que le pise. Calificó aquella acusación como un acto político y recordó sus victorias en la justicia. Dijo que aquellos que lo han vuelto a señalar no soportan el escarceo de la justicia al que fue sometido. Que muchos de ellos estaban asustados porque saben que lo suyo les llegará. ¿Qué sabrá el general que nosotros no? De su historia como jefe de la policía hay otros recuerdos. No tan felices como el de su descargo. Marte Martínez asumió la policía sustituyendo a Pedro de Jesús Candelier. Famoso por sus intercambios de disparos en los que solo morían civiles. En su primer año a Marte Martínez se le señalaron solo 103 ejecuciones extrajudiciales. Que cuando se ponen al lado de las 171 que se le señalan a Pedro de Jesús Candelier es un exitazo. El problema es que los derechos humanos le contabilizaron a Marte Martínez en el año 2003 unas 200 personas dentro de los llamados intercambios de disparos. Terminó superando las escandalosas cifras de Candelier. Ahora Marte Martínez ha sido nombrado en el Consejo de Drogas. Un organismo que depende directamente del presidente de la república. Y que se encarga de crear las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas. Cuando estas cosas pasan uno siempre se pregunta. ¿Qué cosas ocurren para que una persona como Marte Martínez vuelva a ser nombrado en una posición importante del país? Luego sirve saber que milita en el partido revolucionario moderno y que de hecho figura como su director nacional del transporte.